Justamente, en la ruta de mi sangre, como sol, está bordado que serás mi fiel amante. Cual suspiro en melodía, se lo canto a la noche de tus ojos. Se me quema entre las manos, cuando estoy en tu regazo, me lo dice el viento de tu voz a cada paso. Es secreto de tu beso, que lo siento cada día. En mi piel, lo tengo escrito, te lo grito, te lo pido, sé mi amante, por un día, por un rato, por el tiempo que nos falta vida mía, por el lapso de mi sombra en tu estadía. Lo digo con los ojos si te miro, es clamor en osadía. Sé mi amante, con tu cuerpo, con el sol de tu mirada, con tu alma. Sé en mi vida tierna amada, compañera inseparable de mi amor. Sé en mi vida tierna amada, compañera amada, compañera amada, compañera amada. Gracias por ver el video